¿Qué pena me dio volverte a encontrar? Estabas distinta, ya no eras igual, tu boca no se mostraba el color, el color que brotaba en tu corazón. Giraba la luz a tu alrededor y allí tus amigos gritando su voz, fingías reír y las cantaba, y estaba distinta, ya no eras igual. Ya nunca podrás volver al amor, tu vida camina en la calle sin sol. Atrás se quedó tu casa natal, estabas distinta, ya no eras igual. Yo sigo a comparte mi corazón, y ya no me duele si me hablan de vos. Si pena me dio volverte a encontrar, esa no es distinta, ya no eras igual. ¡Gracias! 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 Y yo que con vos y mi vida soñé Muy bien